Constelación 82 Todos preparados, esto ya va a comenzar Prepárense, porque el guapo de guapos ha llegado Hoy serás testigo de esta descarga de sabor Hoy, hoy, hoy y siempre Constelación 82 Toda esta zona será proclamada e invadida por nuestra música Sonido Constelación 82 Constelación 82 En tan solo unos segundos la tierra temblará Con las cumbias de alto nivel Constelación 82 1982 Santiago Colcingo Tlahuapan Puebla Es el comienzo de esta travesía 12 de noviembre del 2012 Fue el primer evento de sonido Constelación 82 A solo 7 años de su inicio Se ha convertido en un equipo de sonido sólido Autosuficiente Con iniciativa Gracias a un equipo capaz y comprometido El Staff Matching World Infieles 82 Aquí está la revelación del sur de Puebla El Chido de Chidos Uriel Reyes Constelación 82 Prepara tus emociones Que hoy llega para ti Aquí y ahora El de las cumbias de alto nivel Sonido Constelación 82 Bienvenidos Bienvenidos